Página 30. Educación. 4. Educación en libertad. El gobierno de Pedro Sánchez ha dado la puntilla a la degradación que lleva sufriendo la enseñanza en España en las últimas décadas a causa del Estado autonómico. El adoctrinamiento ideológico en colegios y universidades, y las sucesivas leyes educativas, que han dejado de impulsar la excelencia y la calidad. La llamada ley C.L.A. ha profundizado en la desigualdad entre territorios, disgregando los contenidos que reciben los alumnos según su lugar de residencia. Y ha supuesto un ataque directo a la libertad constitucional de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones morales. Hasta el punto de afirmar abiertamente que, los hijos no pertenecen a los padres. Además, Sánchez ha amparado que los gobiernos separatistas utilicen la educación para adoctrinar y excluir el español de las aulas. Es urgente devolver a los españoles una educación gratuita, exigente y de calidad. Que sea un verdadero ascensor social para los jóvenes y un elemento de cohesión nacional. Página 31. Nuestras medidas. 45. Ningún español sin acceso a una educación escolar y profesional gratuita. Exigente y de calidad. Es deber del Estado asegurar a todos los españoles el acceso a un sistema de educación pública excelente. Garantía de la igualdad de oportunidades y de progreso para todos los jóvenes. 46. Aprobaremos una ley nacional de educación duradera que establezca unos contenidos comunes y cuya máxima sea la de hacer de la educación un motor de desarrollo personal de nuestra juventud y elemento de cohesión nacional. Lejos del sectarismo y la imposición ideológica radical que han permitido y promovido los partidos del consenso progre. 47. Iniciaremos el proceso de devolución al Estado de las competencias en educación. Es urgente acabar con 17 modelos educativos diferentes, en algunos casos excluyentes entre sí. 47. Que han dinamitado la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional y han permitido el adoctrinamiento separatista en algunas regiones. Como paso previo. De acuerdo con la propuesta política de España decide, se consultará al pueblo español mediante la aplicación del artículo 92 de la Constitución Española. Relativo a consultas sobre decisiones políticas de especial trascendencia, su voluntad sobre el regreso de las competencias educativas al Estado. 48. Implantación de una prueba única de acceso a la universidad en todo el territorio nacional. 50. Implantaremos también exámenes de evaluación de ámbito nacional en distintas etapas educativas que aseguren la asimilación de contenidos básicos en el conjunto de España. Página 33. 49. Aseguraremos de forma clara e inmediata el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional. 50. Perseguiremos a las autoridades educativas que impidan el derecho de los alumnos a formarse en español o que promuevan medidas de adoctrinamiento de los niños. Implantando un sistema estatal de inspección educativa efectivo y con poderes suficientes, incluyendo un duro régimen sancionador. 51. Los hijos no son del Estado ni de los organismos supranacionales. Son de sus padres. Por ello, recuperaremos la legítima autoridad de los padres y su protagonismo en la educación de sus hijos. 52. Empezando por garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula. 53. Derogaremos la ley Herodes y. Todas las leyes que vulneran los derechos de los padres a educar a sus hijos en libertad. 54. Empezaremos por revertir una de sus más graves consecuencias. La presencia en el aula de activistas y asociaciones que pretendan adoctrinar ideológicamente a los niños pasando por encima de la autoridad de sus padres. 52. Blindaremos la libre elección de centro educativo en todos los niveles a través de un cheque escolar para que las familias elijan libremente el modelo educativo que desean. Sin que su situación económica o social sea un impedimento para ello. 54. Garantizaremos por ley la protección de los menores en edad escolar, sancionando con extrema dureza las actividades de adoctrinamiento y corrupción que atenten contra su inocencia. 54. Impulsaremos la recuperación del prestigio y la autoridad del profesorado, reflejada tanto en sus condiciones laborales como en el respeto dentro del aula. Para ello, el sistema de acceso a la función pública docente tendrá carácter nacional y asegurará la igualdad y excelencia del personal docente mediante procesos de selección según el mérito y la capacidad. 55. Ningún español debe quedarse sin poder estudiar por falta de recursos económicos. Se mejorará el sistema de becas en las etapas universitaria y preuniversitaria para que la educación sea un verdadero ascensor social en el que la situación económica no sea un obstáculo para él. Esfuerzo. El mérito y la capacidad. 56. Impediremos que los alumnos puedan pasar de curso y conseguir titulaciones con asignaturas suspensas. 57. Ampliaremos el sistema de apoyo a las familias para la educación de sus hijos con medidas fiscales en función del número de hijos para el comedor y transporte escolar. 57. Materiales. Uniforme o actividades extraescolares. Fomentaremos igualmente medidas de conciliación familiar y laboral. 58. Defenderemos los centros de educación diferenciada. Garantizando su accesibilidad y potenciando la figura de los educadores especiales en todas las escuelas e institutos, así como la formación profesional adaptada a las necesidades de los alumnos. Página 35. 59. 59. La universidad debe ser rescatada de todas las imposiciones ideológicas totalitarias y su cultura de la cancelación. Recuperando su vocación como espacio de libertad y búsqueda de la verdad y la belleza. 60. Garantizaremos la libertad de cátedra de los profesores en las aulas frente a las imposiciones de la corrección política. 60. Dignificaremos los oficios y las artes mediante el impulso a la formación profesional dual. La formación profesional debe ser una opción atractiva para que nuestros jóvenes adquieran las herramientas que les permitan acceder a un empleo o emprender una iniciativa empresarial propia. 61. Recuperación y promoción de las humanidades como elemento imprescindible y transversal de la enseñanza a todos los niveles para favorecer el desarrollo de nuestros jóvenes. 62. Actualizaremos los currículos educativos, garantizando el acompañamiento y la exigencia en la adquisición de contenidos sobre las materias fundamentales, con base en evidencias científicas. La educación será un instrumento esencial para la formación integral de los alumnos y el fortalecimiento de los lazos nacionales. Los currículos serán comunes a todas las regiones y tendrán en cuenta la realidad cultural, lingüística, histórica o geográfica de cada región. 63. Incluiremos en los currículos contenidos sobre la historia de España, la identidad nacional y la aportación de España a la civilización y a la historia universal. Con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales, así como a los símbolos de la nación, especialmente la bandera, el himno y la corona. Se promoverá también el conocimiento de las manifestaciones culturales propias de nuestra nación y de la hispanidad. Página 36. Algunas de las acciones más destacadas de Vox sobre educación en libertad. PNL relativa a la adopción de medidas para la defensa del derecho a la educación en español en la que se pide la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalidad de Cataluña con el fin de detener la persecución del español en las aulas de los centros educativos, mayo de 2022. PNL relativa al impulso de las humanidades con el fin de transmitir la tradición cultural de España y el resto de Occidente, fortalecer los principios de esfuerzo, estudio, disciplina y excelencia. Y suscitar el amor por la búsqueda del bien, la verdad y la belleza, mayo de 2022. PNL relativa al fomento y protección de los centros de educación especial en la que se pide garantizar el derecho de los padres de hijos con discapacidad a escoger la escolarización de sus hijos en centros de educación ordinaria o especial, mayo de 2021. PNL relativa a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Instando al gobierno a asegurar la efectiva observancia y cumplimiento del principio de neutralidad ideológica en la enseñanza, marzo de 2022. Gracias por ver el video.